Desde el Comando Situacional en el Corregimiento de la Fortuna, el Capitán César Augusto Alzate, comandante encargado de la Estación de Policía Barranca Bermeja, ha entregado el siguiente reporte de la situación en este sector rural de este distrito. En el Corregimiento de la Fortuna realizamos el Comando Situacional, dando a conocer a todos los habitantes de este bello corregimiento, las actividades enfocadas a la disminución de los delitos que nos afectan a la seguridad ciudadana y a lograr una excelente percepción de seguridad en este sector. Realizamos antecedentes a personas, antecedentes a vehículos, verificación de los documentos que son previos requisitos por parte del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. De acuerdo con el oficial, al lugar se llegó por parte de la Policía con toda la oferta institucional a fin de prevenir el delito. Y de cual forma, dimos a conocer las diferentes campañas educativas enfocadas por parte de nuestras especialidades. Invitamos a toda la comunidad de este bello corregimiento a que nos aporten significativamente sobre alguna información que nos pueda contribuir a disminuir estos delitos que podamos de pronto tener afectados a los ciudadanos de este sector. Este tipo de actividades las realiza la Policía en distintos sectores de Barranca Bermeja con la intervención de comunas y corregimientos.